Música 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 No, yo no me voy a poner tan de mala suerte, que me paseé con Malo en esta cita ciega, es mi primera cita ciegas. Bueno, y hay tantas personas que han conocido el amor de su vida así, en una cita ciega, porque bueno, no, porque ¿cómo tú te llamas? Y eso por Facebook. Bueno, también he conocido mujeres que, oye, que han creído que es el amor de su vida y cuando llega el tipo es otra, otro. Ay, es de la foto, no es todo una mentira. ¿Será de la foto él? Porque de la foto está bien bonito, no tiene tipo camionero, se ve fuerte, alto. ¿Será inteligente? Ay, cómo olerá, ¿verdad? A mí me gusta oler, oler, que, que, si el olor pega conmigo y ahí sí me hago novia de él. ¿De qué parte Cuba será? Tendrá fustan. Ay, eso sí que maneje, porque a mí lo que no me gusta es yo tener que manejar para que el hombre se quede al lado mío, un dormido borracho. Ay, pero que no sea camionero. Yo quiero un hombre que vuelva todas las noches conmigo en mi casa. No importa si tienes hijos, nena, me da lo mismo. Se lo escribo, bueno. A mí lo que me importa es, a ver, que me dé amor, que sea romántico, que cocine. Ay, ¿qué coño es esto? Ay, Dios mío, igualito mi primo te quito. Después que salió de la prisión, muchacho, después de cinco años de prisión, igualito, igualito, los mismos pantalones. Ay, mi madre. Matalena, ¿en qué lío tú estás metido, Dios mío? Imagínate, este hombre se tiene que dar hasta un tinte en la barba. Ay, no, no, mi madre. Dios, me engañó. Él no era de la foto. A ver si usted me puede ayudar a encontrar un hombre. Llevo mucho tiempo sola. Pero espérate, espérate, espérate que me están diciendo, me están diciendo que tu solución está en un número de diez cifras. Tres, cero, cinco, dos, seis, cuatro, nueve, seis, treinta y seis. Ya, 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 yo, yo, enseguida yo vengo porque el problema es que me estoy haciendo pipí. Ya vengo, ¿ok? Ya vengo. Susana, Susana soy yo, Matalena. Mira, atiéndeme. Lo decidí. Me quiero operar. Sí. La cita es gratis, me lo dijiste. Primero, para que te analicen todo, tu cuerpo y todo. Y ve, ajá. Susana, lo que me quiero operar es, lo que más necesito operarme yo, que necesito operarme, ¿sabes qué? Los párpados. Sí, porque, ay, como que no estoy, no estoy viendo bien. Bueno, ahora mismo tuve una cita ahí. ¿Para qué te voy a decir? Bueno, realmente está, qué mal, estaba un esperpentro. Pero bueno, ¿sabes qué, Susana? Te voy a hacer caso. Me tengo que operar. Lo que te, Susana, habla conmigo. No sigas hablando con la gente. Escúchame. Lo que tú digas a la hora que tú me digas voy a estar ahí. Perfecto, a primera hora. Mañana estoy ahí.